La compartimos, aquí tenemos, que ya confirma también la FOM de la Nación, la renuncia, que el Presidente de la Nación, una información que por supuesto cambia absolutamente todo, porque habíamos mencionado, que ya confirma también la FOM de la Nación, la renuncia, que el Presidente de la Nación, una información que por supuesto cambia absolutamente todo, porque habíamos mencionado. Así estás al día con todas las novedades.